que ya ande grabando, dar un gran saludo a mi tía Lupe, un saludo para todos mis hijos por allá echándole ganas a la vida bienvenidos mis amigos de Revista Coneo, estos días hemos andado bien ocupaditos pero aquí les traigo este recorrido, aunque si un poquito de este jueves, jueves 25, 25 de julio del 2024, el día de hoy grabamos un poco más temprano porque quisimos salir a grabar la tradicional fiesta, fiestota diría yo, de la comunidad de Santiago Asajo, municipio de Coneo, Michoacán, esperen pronto el vídeo que les traeremos para todos ustedes de esta bonita festividad, así que para que no se lo pierdan, no duden en suscribirse, vamos pues amigos a ver lo que pasó este día jueves, jueves 25 de julio del 2024, bienvenidos arrancamos el recorrido de este jueves mis amigos, aquí por el tianguis de Coneo, Michoacán como pueden ver muchos puestos aún apenas se están acomodando hoy en este día, ¿qué dice? ¡Ya estamos! ¡Coneo! 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 ¿Qué dicen? ¿Haciéndole aquí alguna reparación? Sí, una remodelación Aquí en la clínica Muy bien, échale ganas Y el orgullo de esa hora, ¡La Béritz! Dicen que en una remesa Llego a San Diego de Arabia De los creaderos más finos De los moros y los aldalas De gran festín con el mundo Del mediodiente Astrazia De la creaderos más finos De un color muy bonito Quiero empezar y no nos vamos a dar De la creaderos más finos Los creaderos más finos Los creaderos más finos Así es amigos, el día de hoy Iniciamos un poco más temprano Ya que nos vamos a ir a grabar A la fiesta de Asajo ¿Qué dice amigo? Ya Instalándonos Ya instalándose aquí Eso A darles bonito Interesiona a la gente Claro que sí Ahí va, ahí va Buenas tardes Buenos días Buenos días Ya mero Ya merito Ya estamos por aquí Aquí los puestos instalándose Y los amigos de la ropa ¿Qué tal? Buenos días ¿Qué tal? Alistando todo Alistando Saludos a la Unión Americana A todos los camaradas Muy bien Que estén muy bien Suerte Si Si es amigos Aquí en el Tiengis de Kunun Pueden encontrar de todo De todo De todo ¿Verdad chino? Ánimo, ánimo Eso Miren esto El producto básico Por ahí las frituras Disfrutando de los tamalitos Ándale Ricos en acatamales Pozole y atole Sí, bien rico Sí, está bueno Gracias Nuevamente amigos Por esta mañana De jueves Amanece con algo de lluvia Pues No lloviendo Pero sí Con algo de De chispa Vamos a ver Por este lado A ver que Podemos ver Paso 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 Ahí van, ahí van Ahí van, ahí van Bien, bien Suéten Y por este lado amigos Que casi no pasamos por este lado La gente disfrutando De la rica birria Ya está mi amigo, ya está Ya está Miren nomás amigos Aquí pueden disfrutar de una deliciosa birria Aquí con los amigos ¿De dónde Mero? Quiroga Mi buen amigo Del mole y la birria ¿Qué pasó Rafa? Buenos días ¿Cómo veo el día? Sí, se ve medio lloviznando Está como caen unas gotitas Pero a ver A ver si se compone A ver si se compone A ver si se nos deja trabajar un ratito Ya en la tarde Que ya más tarde se venga el agua Claro que sí, ánimo Ándale, sí, gracias Rafa Ahí estamos ¿Estás muy triste? No Es que así es el mejor ¿Qué tal amigo? ¿Qué tal amigo? Hola, buenos días ¿Cómo están? Por aquí, mira Ofreciendo Ofreciendo los deliciosos charrones Tristeándole un poquito Que la gente no quiere salir Ahorita llegan Ahorita llegan Lo que pasa Que amaneció un poquito Sí, verdad Nubladón Que tengan buen día Saludos Igualmente, saludos Muy bien Arte Chalejale Echale Breedsion Para que no se atore ¿Cómo van? Buenos días. ¿Qué se espera para hoy? Estamos esperando a ver si llega algo de gente, pues ya a ver cómo está el tiempo. A los calditos de camarada. A ver si se arrima la gente por aquí, pues ya estamos listos nosotros. Dale. Muy bien, ¿qué le damos a ti? Muchas gracias, que esté bien, pre. ¿Qué le damos a ti, señor? ¿Qué le damos a ti? ¿Qué le damos a ti? que bueno, amaneció medio lluvioso hoy ahora apareció así, cuando salga la gente de partida si, al rato llegan llegan a comprar seguro? si ahí estamos bueno no, 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 no allá viene Gabi que nunca quiere salir a grabarla no se de cuenta como están? para quien? para toda la familia para Efraín Juárez, Salma Angélez como se me hace esa? Yosiane muy bien y esta funciona Stephanie Fernando muy bien, para todos para todos ay si me pongo a decir todos los nombres cuando acabo muy bien para toda la gente que radica en aire eso hasta ir a Josuán los saludos gracias andale aquí con el buen amigo de los muebles de Purbandiro ¿verdad mi amigo? toda la región aquí de Bueneo para que nos visite aquí estamos por el Tianguis traemos camas colones, roperos sillas, mesas vitrinas comedores quinsai, quins, matrimoniales de todas medidas de camas para que nos visiten o nos comuniquen por Whatsapp aquí les vamos a poner mi tarjeta para que nos llamen aquí con el amigo Rafa y no se les olvide dejar su like y suscribirse aquí con el amigo Rafa ¿a dónde levantan a la carrera? a la Tianguis ya usted ya viene ya, ya madrugó es que hay que irnos a Sajo a la fiesta ah, ya, la fiesta ¿verdad? muy bien, bueno saludos a mis hijos pues muy bien que ya ande grabando aquí muchos saludos a mis hijos que se encuentran en Chicago Cindy Gerardo, mi yerno mi hijo Ligoberto mi nuera Marta y todos mis nietos a todos mis hermanos que están en California muchos saludos muchas saludos salen salen bello ahí estamos nos va salen Le quiero mandar un gran saludo a mi tía Lupe, que radica allá por Hailey, Idaho, y también para mi tío Adán, que también vive allá en Idaho. Y un saludo para mi primo Pancho, que no me habla, pero como quiere, un saludo. Un saludo para todos mis hijos, están en Airajo, mis nietos están en Utah, y mi hija está en Albuquerque, y un saludo para todos, que estén bien, gracias. Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien aquí, esperando a los clientes, para entenderlos como se merecen. Que se vengan a los de birria. Sí, a los de birria, a las cazabirrias. Muy bien, nada más que amaneció muy bien un día. Lluvioso, pero se antoja. Ándale, se antoja ahorita la birria. Caldito, ¿verdad? Muy bien, ánimos. Suerte. Gracias, que estés muy bien. Así los en la plaza, mis amigos, en este jueves, muy solita, a ver si en un rato más se deja venir la gente, aquí al centro de Cuenero. Allá, ya los tacos del buen amigo Goyo. Ahora, ¿ahora lo dejaron solita o qué? Ya, me dejaron solita, pero ahora sí, de verdad, no se fijara. ¿Ya se agarró de vacaciones, Gaby, o qué? Ya, ya se va a ser, no se comeza. Muy bien, ese le gana. Muy bien. No quiere salir la muchacha ¿Cómo estás mi amigo Pelón? Por aquí estamos mi amigo Rafeta, echándole ganas Hoy un poquito triste el día Un poquito medio nublado, pero aquí estamos trabajando De todos modos, muy bien, echándole ganas Aquí con la gente, dándoles un buen sabor De boca a esta gente En esta mañana ahorita Muy bien, ánimo Aquí echándole ganas Rafeta Un saludo por allá para toda la gente bonita Que está por allá viéndonos en este momento Un saludote grande para todos ustedes Sale, ya lo saben, tacos El Pelón Tacos de birria El Pelón, tacos Quezabirrias y platito Vengan acá a probarlos para que sigan Un buen sabor de boca Que estén bien, echándole ganas por ahí ¡Vamos! 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 ¡Ven! ¡Buenos días! Échale una sonrisa. Ha llegado el momento de enviar los saludos de esta semana. Saludos muy especiales para el amigo Vidal Navarrete y para toda la familia. Y felicitar también a los amigos Yesenia y Jaime por su fiesta de boda que anduvimos por allá grabando esa bonita fiesta. Muchas pero muchas felicidades. Saludos para Baltazar Méndez de parte de su esposa y de la familia Guzmán allá hasta Phoenix, Arizona. Un saludo muy especial para la familia Orozco de Cueneo. Que le hicieran llegar una cobija cobertor a la amiga Ofelia que como saben ustedes es una señora muy necesitada y que bueno que nos estamos solidarizando con ella. Así que muchas gracias a la familia Orozco por apoyar a la señora Ofelia. Por aquí busquen el enlace para que puedan ver el video de la entrega de despensa a la señora Ofelia. Y también muchos saludos para el amigo Adrián, Adrián Castañeda hasta Tunguitiro y para toda su familia. Y muchas gracias amigo Adrián por todo el apoyo que nos has dado a Revista Cueneo. Saludos para la amiga Anita Ayala quien manda felicitar a su hermana María del Rosario Ayala Gil hasta Hollister California en el día de su cumpleaños. De parte de Anita Ayala y de su mamá Teresa Gil Espinosa. Que Dios la bendiga y felicidades a la amiga Chayo. Saludos hasta Ayrajo a María Farfán y a su papá Don Bardo. Un gran amigo Don Bardo que lo estimamos mucho. Y saludos al buen amigo Luis Bedoya allá hasta México. Y un saludo muy especial para el amigo Sergio El Pipo Hurtado allá hasta los Estados Unidos quien encabeza el grupo de migrantes unidos de Cueneo. Déjenme dejarles el número del amigo Pipo para que se pongan en contacto con él y seguir con esas buenas obras para la gente y el pueblo de Cueneo, Michoacán. Buenos días. Buen día. Hola. Buenos días. ¿Cómo va? Como va? Aquí echando tortitas. Ándale. Recién hechas a mano. Qué bueno. Recién hechas. Para que vengan un taco de carnitas Y listo Y un saludo Un saludo para Chicago Para todos los compañeros que andan por allá Echándole ganas a la vida Y que le sigan echando ganas Para que se vengan a la fiesta Así es, aquí estamos Frente a la iglesia, ¿verdad que sí? Sí, aquí frente a la iglesia Con tortillas calientitas Domingo, rico menudo Excelente Muy bien Muchas gracias Gracias ¡Suscríbete! 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 así las cosas en cueneo mis buenos amigos antes de despedirnos quiero mandar un gran saludo al amigazo vera herrera de rancho la piedra y para toda su familia al amigo neto y para todos sus familiares que estuvimos muy a gusto en el festejo allá en la loma del cobrero allá por el rancho la piedra saludos y ánimo para toda la familia herrera bueno amigos hoy fue un recorrido un poco muy a la carrera ya que hemos tenido gracias a dios algo de trabajo estos días aprovecho también para mandarle un gran saludo al maestro rodo allá hasta guaniqueo gracias por confiar en mi trabajo amigo rodo felicidades enhorabuena pues no me queda más que pedirles apoyen mi canal con un like comentando compartiendo y por supuesto suscribiéndose que es totalmente gratis nos vemos pronto en una nueva edición hasta la próxima revista cueneo